Un chico empujo una mochila de masa de 80 kilogramos por un pasillo con una aceleración de 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza que realiza el chico es de 150 newtons. Calcular la fuerza de fricción, esta va a ser nuestra incógnita, entre el piso y la mochila. Como siempre, lo primero que hacemos es escribir nuestros datos. Nos dan la masa, que es de 80 kilogramos, nos dan la aceleración, que es de 0,2 metros sobre segundo al cuadrado, y nos dan la fuerza que realiza el chico, que es de 150 newtons, y nos pide averiguar la fuerza de rozamiento. Una vez que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, con la mochila y sus dos fuerzas actuando, vamos a plantear nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia lo vamos a plantear X positivo hacia la derecha. Una vez que tenemos todo listo, planteamos nuestra sumatoria de fuerzas, y decimos que va a ser igual a la fuerza de empuje, que si vemos tiene el mismo sentido que es nuestro sistema de referencia, menos la fuerza de rozamiento, que tiene sentido opuesto a nuestro sistema de referencia, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración de la mochila. Si nuestra incógnita es la fuerza de rozamiento, vamos a despejarla. Nos va a quedar que la fuerza menos la masa por la aceleración de la mochila va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Y si reemplazamos por los datos, nos queda que 150 newtons, que es la fuerza, menos 80 kilogramos por 0,2 metros sobre segundo al cuadrado, nos da la fuerza de rozamiento. Y este es igual a 134 newtons. Gracias.